Bueno, ahorita estoy en la tienda de Guess, así que vamos a ver cuáles son los precios que tenemos aquí en esta tienda, como por ejemplo, playeras, hay ropa para caballeros y vamos a ver algunos precios, a ver qué real, porque he visto que tiene varios descuentos así que empezamos aquí con este nuevo vlog para ver qué precios tienen aquí las tiendas como por ejemplo, para caballeros, en camisa, pantalones, etc. aquí de la compañía Guess así que empezamos ¡Suscríbete al canal! Ustedes pueden ver los precios de esta camisa, están en $26 dólares, que hay de todo tipo se ven bonitas, voy a probarme una para ver qué tal se ve Bueno, estoy ahorita en el camerino para medirme tres camisas que encontré esta camisa que tengo aquí, pues realmente está en $22, es aquí $22.99 pero está en especial en $17 dólares, también esta camisa que a mi esposa le gustó para medirme la para ver qué tal así que vamos a ver qué tal queda Bueno, tengo esta playera que realmente es pequeña, pero está un poquito apretada, como estoy también yendo al gimnasio, entonces no que me estoy poniendo mamado, pero de todos modos se siente bajando la barriga, pero se siente bien así es como se ve en la parte de atrás, así es como se ve en la parte de atrás, está un poquito ajustada en la parte de atrás como ustedes pueden ver, pero realmente entonces esta es la otra camisa que estoy viendo, que realmente vale $17 dólares por un especial que tiene de $23 dólares, creo que era más o menos el precio así que se ve bien, se siente bien, vean, aquí está amigos, así es como se ve ahorita se siente bien, el material es bien, bien suave, se siente bien, bien cómodo wow, I like it bueno, esta es la otra camisa que tengo de botones, que realmente se siente bien cómodo, es una talla pequeña también, así como ustedes pueden ver yo creo que la Guess, así como ustedes le dicen, es buena marca, tiene la suavidad de la tela también, es bien buena ¿qué tal? ¿cómo se ve? también si quieren buscar precios mejores, chequen las, los racks que tienen aquí donde hay, bueno estos son las raquetas donde realmente hay precios que uno encuentran de marcas, como por ejemplo esta que supuestamente está en $22 dólares pero lo tienen en que es, creo que $2 dólares, como por ejemplo esta chaqueta que me voy a llevar que es esta y está en $6 dólares, $6.94 de $26.99 wow wow ¡Suscríbete!